Imponente es como se puede describir la presencia de Nuevo León en la ciudad histórica de Guanajuato, dentro del Festival Internacional Cervantino en su 42ª edición. Los caminos de Guanajuato se vistieron al estilo norestense, a través de la danza, la música, el teatro, el cine, la gastronomía y sin faltar la participación de expresiones populares en el programa Calle Genera. Quienes nos sedujeron al ritmo de Polca, Redoba y Guapango fue el Grupo Esencias, que desde hace 20 años su objetivo ha sido rescatar y promover la música folclórica mexicana. La agrupación no solo ha recorrido nuestro país, sino también se ha presentado en distintos festivales del continente europeo. En su actuación dentro del Festival Cervantino, nos compartieron una breve explicación del acordeón, al mencionarnos que este era un instrumento utilizado en Alemania, Francia e Italia y que hoy en la actualidad se constituye como acordeón diatónico en su repertorio. También incluyeron música del emblemático Grupo Los Montañeses del Álamo. Dolores Martínez nos compartió su gran pasión, amor y compromiso con la cultura mexicana, a través de sus interpretaciones como Morir por tu amor, La Enredadera, Canción Ladina o Canción Acapela y La Norteña, así como también el tradicional bolero Morenita Mía, considerada como el primer bolero mexicano, compuesto por el regiomontano Armando Villarreal. La concurrida Plaza de la Paz se quedó sin palabras. La magia de la pantomima estuvo a cargo de la compañía Ñaca Ñaca, integrada por Sergio García, Alejandro González el Mimoyoy y Jorge Paz en el personaje de Shakespeare. Actuación llena de dinamismo e interacción con los niños, jóvenes y adultos, quienes siempre se mostraron muy atentos y participativos. Los mimos nos transmitieron emociones y nos hicieron imaginar la intención del poeta de querer expresarse al mundo a través del sonido y la palabra. Nos transportaron como en un túnel del tiempo, donde podíamos descubrir algunos pasajes de la vida del escritor inglés. Una majestuosa producción con más de 30 bailarines en escena, conjugaron el tiempo y el espacio de forma perfecta para apreciar la virtuosidad del ballet de Monterrey. Romó y Julieta estuvieron presentes en el Teatro Juárez, espacio histórico que data desde el siglo XIX y que ha sido sede del Festival Cervantino desde 1972. La obra de amor y tragedia de William Shakespeare, a quien en esta edición el Festival Cervantino le rinde homenaje a 450 años de su nacimiento. El elenco estuvo integrado por los primeros bailarines, la regiomontana Azcatia Carranza y Claudia Kistler, así como los cubanos Ernesto Mexica y Jonal Fernández, con coreografía de Jorge Amarante, director artístico. Con una trayectoria de 28 años, Baúl Teatro viajó con sus casi 80 títeres adaptados a un entorno griego desde el barrio antiguo hasta el auditorio de Minas en la ciudad de Guanajuato. César Tavera, director escénico y de la compañía, como también El Diamante, nos comentaron que era la primera vez que se presentaban en el Festival Cervantino y es la segunda ocasión que trabajan con orquesta en vivo. Nos platicaron sobre sus títeres de luz, utilizados por primera vez en el mundo. Mencionaron que en la ópera Filemón y Bausis podemos encontrar actitudes de honestidad, bondad, empatía, egoísmo y soberbia. Además, también nos compartieron la gran noticia que viajarán a la Ciudad de México para presentarse en la sala principal del Palacio Nacional de Bellas Artes. La Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma de Nuevo León se presentó en el Festival Internacional Cervantino con dos funciones. La primera, compartiendo con el público infantil la obra Pedro y el Lobo, bajo la batuta de Claudio Tarris y Anaide Calderón, relatora y cantante. La orquesta interpretó al favorito de todos los tiempos, Cri Cri, con canciones como El Ratón Vaquero, El Combal y La Hoya, entre otras. En el concierto de gala disfrutamos de Abdiel Vázquez, considerado uno de los mejores pianistas mexicanos. El recital fue dedicado al compositor Ricardo Castro, de quien este año se celebran 150 años de su nacimiento. Los presentes disfrutaron de lo mejor de la música universal bajo la dirección artística del maestro Jesús Medina. De lo clásico a la actualidad. La participación de las manifestaciones y expresiones populares quedaron plasmadas en la vieja Plaza de Toros de la ciudad de Guanajuato. Este espacio sirvió de lienzo para 11 artistas de Nuevo León y 10 de Guanajuato, quienes dejarán por algún tiempo plasmadas sus ideas a través del graffiti. En el recorrido se contó con la presencia del director del Festival Internacional Cervantino, Jorge Volpi, y el presidente de Conarte, Katzir Mesa, así como el alcalde de Guanajuato, Luis Fernando Gutiérrez, quienes comentaron sobre la importancia de la integración de los jóvenes en el Festival Cervantino y el gran esfuerzo y sinergia que se hizo con el estado de Nuevo León. Desde Guanajuato para el mundo al ritmo del vallenato, se presentaron el pasado fin de semana diferentes grupos que contemplaron el proyecto Calle Genera, de los cuales la agrupación Buendía hizo bailar con su repertorio de su material feeling y algunos clásicos de la música colombiana. Asimismo, la presencia femenina no podía faltar en este festival y con gran éxito y aceptación, las amantes del vallenato impregnaron con su esencia un estilo muy particular. La banda del Chuntero Style reunió más de 8.000 espectadores en la explanada de la Alhóndiga de Granaditas, donde se presentan las distintas propuestas nacionales e internacionales del Internacional Festival Cervantino. El gran silencio recordó anécdotas de cuando no eran conocidos y tocaban en las calles de Guanajuato para pagar su estancia. No solamente provocaron el baile con sus distintas fusiones, sino que también se vivieron momentos de reflexión al dedicar la canción No Sabemos Amar a los 43 estudiantes desaparecidos de la normal de Ayotzinapa, en Guerrero. Vivos se los llevaron, vivos los queremos. Para cerrar con broche de oro la Semana del Vallenato dentro del Festival Cervantino 2014, el rebelde del acordeón reunió más de 10.000 espectadores en la explanada de la antigua estación de ferrocarril. Celso reafirmó que su estilo está dirigido incluso hasta el gusto más exigente. En su repertorio musical recordó al Gran Gabo con su nuevo material que incluye su primer sencillo titulado Reina de Cumbias, canción que le gustaba al Nobel de Literatura. El público no dejó de mostrar el gran cariño por el cantante, quien rebasó las expectativas al superar la cantidad de asistentes. Nuevo León, presente en el festival más importante de nuestro continente y el cuarto a nivel mundial de este género, con imágenes de Miguel Díaz, producción Alberto de la Garza, para Radio y Televisión de Nuevo León, Laura Navarra. Gracias. 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 Gracias.